Derivado de la negativa de Lester Castellanos Rodas, quien hasta el 25 de marzo fungía como relator presidente, fecha en la que debía entregar el cargo de relatores titulares de la Oficina Nacional de la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, a quien corresponde por ley, los relatores titulares de la Oficina de la Prevención de la Tortura, Gloria Margarita López Rodas y Carlos Alberto Solorzano Rivera, anunciaron que interpondan una denuncia penal en contra de Lester Castellanos y Alfredo Sánchez Chinchilla por los delitos de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, a decir de los relatores titulares Gloria López y Carlos Solorzano, apegados a los artículos 17 y 24 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por haber fallecido un relator y producido la vacante, asume la titularidad Jennifer Alejandra Aldana García, a quien por corrimiento y por edad le correspondería asumir la presidencia de la oficina en mención, pues así lo establece esa normativa legal precitada y a la cual a la fecha se han negado ilegalmente a darle cumplimiento los relatores Lester Castellanos y Alfredo Sánchez. Aunado al anterior, la decisión de Castellanos y de Sánchez de impedir unilateralmente la permanencia en los cargos sin que se haya apersonado los relatores que deberá elegir el Congreso de la República, provoca el rompimiento de la institucionalidad de la Oficina de Prevención de la Tortura, ya indicada y a la vez contraviene el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y vulnera la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad e infringe la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y los tratados internacionales en materia de prevención de la tortura, de los cuales el Estado de Guatemala forma parte. Por tal razón, en calidad de relatores salientes del Mecanismo contra la Tortura, se insta al Congreso de la República a elegir lo antes posible a los relatores titulares para que asuman dichos cargos, tomando en cuenta que también se invocó la aplicación de la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad de fecha 8 de octubre del 2019, por lo que se estará a la espera de lo que se resuelva y se mantendrán en el ejercicio de los cargos como relatores hasta que el Congreso de la República elija a los sustitutos con el objeto de mantener la institucionalidad de la Oficina Nacional de la Prevención de la Tortura para que cumpla con el objeto para el cual fue creada y a la vez no incurrir en el abandono del cargo.